Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Advertencia. Problemita fijo en pareja. Problemita fijo en pareja. Y hoy no va a utilizar la sirena esa que utiliza siempre que... ¡Uy, Toño! Préstemela, préstemela. ¡Uy, Toño! Gracias. Maxito, tienes que decirle, no se adelante a mi sección. ¡Ay, sí, verdad! ¡Oiga, no se adelante a mi sección! No, no, no. Mentiras, Toño. Pues todos nos divertimos participando. No, gordo, pero es que esa película de hoy... No. Ah, verdad, sí. Se me había olvidado. No, la película... ¿En serio? The Walking Bread. Oiga, pero eso sí, no, no meta la sección de Toño en mi sección. Sí, ya, ya, ya. ¿Eh? No, 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 eso sí. Sí, sí, antes. Inadmisible. No, no. Advertencia. Problemita fijo en pareja. ¡Eja! Es peor decir problemita cuando un amigo llega. ¡Uy, hermano, tengo un problemita! Ya, ya, el diminutivo lo hace. ¡Gigante! Ya, tremendo. Hay un extra antes de la primera advertencia. ¡Extra, extra! The Walking Bread es buenísimo. Advertencia, problemita fijo en pareja. ¡Eja! ¡Eja! Si habla, eso sí. Anoten todo esto. Si hablan con la verdad acerca del sabor del plato que le acabaron de cocinar. ¡Ay! ¡Mal problema fijo en pareja! De verdad, pero entonces siempre va a comer uno maluco, por no ser sincero. No, pues diga, estaba interesante. ¡Ay, carencita! Uno cree que, diciendo la verdad, pues, ayuda. Sobre todo, pues, para la autocrítica de la pareja, pero no. Donde esté maluco el plato hay que tragárselo todo y quedarse callado por toda la vida. Toda la vida. Pero tampoco, Maxito, se sobreactué. ¡Uy, qué rico! Porque le van a servir más, ¿no? Ah, no, no, no. ¿Está bien, sí, muy? Sí, 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 está rico. ¡Uy, no, qué... ¿Seguro? ¿Qué full? Sí, sí, sí. ¿Está quedado salado? No, no, qué bien. Pero estoy... Mire cómo me chupo los dedos. ¡Ay, qué me reviento! Este... ¿Cómo es que se llama lo que le gusta a David? ¿Cuchu-cu? Este... No, cocido. Ah, cuchu-cu. Sí, cuchu-cu. ¿Cuchu-cu con espinazo? ¿Cuál cuchu-cu? Disculpame, señor Milford. Ah, es un Milford. Me hace un favor. Me da un cuchu-cu con french fries. Un cuchu-cu. Un cuchu-cu con espinazo. Pero van a decir que eso ya es rico. La palabra cuchu-cu. Uy. Cuchu-cu me suena la canción de Pastor López. Yo nunca he probado el cuchu-cu con espinazo, pero no me suena provocativo. Uy, a mí el espinazo me gusta. Todo el cuchu-cu se prepara con espinazo, sino que hay unos que lo sirven aparte. Todo el cuchu-cu. Invítenme a un cuchu-cu, porque a mí el espinazo en Sancocho me parece sustancioso y exquisito. Es lo mejor. Me falta probarlo en cuchu. Ni sé pronunciarlo. ¿Cómo? ¿Qué te significa? Pero ¿cómo se dice? Espinazo. ¡Cuchu-cu! Cuchu-cu. Espinazo. Espinazo sí lo conozco de sobra, pero es Sancochu. Cocido. ¿Sancuchu o no? Gracias al Sancochu. Advertencia. No, señor. Problemita fijo en pareja. ¡Egri! Top número 10. Llamó el amiguis y lleva 20 minutos hablando con él. ¡Ah! 20 minutos. ¡No! 20 minutos. 20 minutos hablando con el amiguis. 20. ¿Amiguis del sexo opuesto? Claro, se va a acabar Walking Dead y lleva 20 minutos hablando con él. ¡No! O con ella. No, es de la... Es que le pasó una cosa a este fin de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállese! Advertencia. Problemita fijo en pareja. Advertencia. ¡Ega! Top número 9. No, y habla con el amigo ahí al lado, o sea, debajo de la colcha y todo, como si nada. Pero, Maxi, si habla abajo de la colcha, no es tan... Pues tan rayador como si se fuera, ¿no? 20 minutos. ¡Ay, va a ser allá! ¡Va a ser allá! Claro, pero yo me preocuparía si se ausenta para ir a hablar 20 minutos con el amigo. No, no. 20 minutos ahí. Uy, una vez... Les voy a contar una... ¿Puedo contar una historia? ¿Qué me pasa? Sí, claro. Si no tiene nada que ver con la adivinanza. Es bienvenida. Yo estaba de novio con la Crespa. Y una vez fuimos a hacerle una visita a un amigo, más amigo de ella. Yo lo conocía, pero yo lo había conocido por ella. Méndez. No. Y el man estaba todo despechado. Y yo estaba... Y hubo un momento en que ella se puso a hablar en una parte de la casa y yo me quedé en la sala. ¿Sola? Como una hueva. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30, 45 minutos. Y yo, pero que se está miércoles, por Dios. ¿A qué hora se va uno? ¿A qué hora? Yo dije, ¿me duermo? No, no, no. La rabia no me dejaba conciliar el sueño. Entonces, nada. Me fui. Me fui de la casa, porque además estamos en la casa del amigo. Y después ella dijo, Ay, perdona, mi amor, no me di cuenta de todo el tiempo que había pasado. Es que mi amigo estaba muy, muy mal. Estaba que la borcaba, Dios mío. Yo no me hubiera enojado. ¿Sí ven? Uy, no. ¿Cómo que no? Yo no me hubiera enojado. Uy, no. Estuvo... Que le digan a uno bye bye. ¿No me pongo a hacer otra cosa? ¿Cierto? ¿Cierto? Pues están hablando y es un tema de que... Claro, si no me dijeron más confianza a ella que a usted. Pero otro día. Pero entonces no me lleven a mí. Si me entienden. Estaba en la casa del... Yo estoy con Toño. No sé, que yo estoy aquí en mi casa. No. Y me pongo a hablar con Pollito. Y me quedo hablando ahí una hora y ni me entero. Pero el contexto de Toño es que estaba saliendo con una chica las primeras veces. Además, estábamos los tres solos, ¿sí me entiendes? Pero a mí me pasó una vez con Karen también, que estábamos hablando y estaba Pacho. Y una parte en la conversación que le tenía más confianza a Karen. Y Pacho se fue por allá a la cocina. O sea, Pacho no le importa, ese contexto es súper distinto. ¿Y en dónde estaban? En la casa de Karen. ¿Por eso? Pero estaban en la casa de Karen, ¿sí me entiendes? A mí me sacaron... Bueno, eso lo hace diferente. A mí me sacaron de mi casa. Y si Toño hubiera estado en su casa... ¡Ay! Toño estaba en una cita saliendo... Estaba en su casa, pues se ponía a hacer otra cosa. Claro. Pero el problema es que tiene razón en que están en casa de Karen. Ah, va a abandonar. Por eso... Sí, me entiendes que me estaba maravillando en la sala. Por eso yo siempre llevo un libro en el bolso. ¿Un libro? Por si pasa eso. Uy, no, pero así me hubieran dejado un PS4 enfrente con todos los jueguitos. No. Toño estaba en una cita. ¿Cómo lo sacan de la casa para dejarlos sobre la sala? ¿El respeto o qué? ¿El respeto o qué? ¿Se le olvidó que estaba con el novio? Claro. ¿Claro? No, uno no se le olvidó. Claro que se le olvidó. Pero es que uno está atendiendo al amigo. ¿Sabes qué duda me queda? Que me parece más incómodo es que el man trate de contarle algo a ella hablando por clave delante mío. Yo prefiero que vaya... Uy, hermano. O sea, me parece más duro eso. Y me extraña esto de David porque yo pensé que David iba a decir es el colmo, no sé qué. A mí no me pasó, pero me pasó lo contrario. Que se quedaron ahí, el man tenía que hablar con ella. O sea, el man también tenía su problema. Y yo sentía al man tan incómodo porque yo estaba ahí. O sea, estaba ahí como el man, ¿cómo le explico a ella que es que...? Pero sentía yo que era un tema que no me tenía confianza a mí. Y yo me sentí incómodo y hice lo mismo que Toño, pero porque el man se quedó ahí como tratando de hablar en clave y yo me fui. Pero es que uno... Que a mí me saquen de mi apartamento, de mi casa para llevarme a otro lugar. No, a mí eso no supuestamente. No, a mí eso no. A mí lo que sí me perraca, que me hagan, y que me ha hecho Pacho algunas veces y ya no, menos mal, es que él vaya a donde un amigo es y me deje hablando con la señora. Uy, sí. Eso sí me da más piedad a mí. No, eso sí me da piedad. Yo prefiero que me dejen sola. Yo prefiero que me dejen solo como Toño, eso sí prefiero yo, que me dejen solo como Toño y no que me embarquen con otro... No, eso sí no. Y eso que las niñas se hacen amigas en tres minutos, como los niños de seis años. Pues yo no, lo siento. Más fácil, no. Karen no vale. Ahí te dejo con... Pero yo he visto... Añita mientras que hablo con mi amiga. Yo he visto automáticamente a las mujeres haciéndose amigas de una. Sí. Ay, hola, y tú. Ay, sí, a mí me gusta también comprar allá. Claro, Maxito, pero... Y de una. Y él me empezó a decir, ¿y tú cómo preparas el pescado? Si ve. Y yo. Si ve. El cuchuco. Y ahora... Cuchuco. Cuchuco. En cambio, los hombres es muy bravo que... Ay, vos, ¿qué cómo preparas el cuchuco? No, no. No, pero a mí me da peor es porque... Si a mí me han embalado con otro man que no conozco, siempre la pregunta es la misma. ¿Y viste la liga europea? Ay, entran ahí. Ay, cari, que subió donde no era. Hermano, yo no veo fútbol. No hubo química desde el principio, cero conversación. No, pues a mí me pasa lo mismo. ¿Y dónde? Ay, te gusta. Mira, ¿y dónde compraste esos zapatos? Pero digan, si no se las niñas se hacen amigas más fácil. Sí, total. Yo me acuerdo, los pedí por internet. Advertencia. Problemita fijo en pareja. Gracias, me traigo. ¡Esta! Número nueve. Está llegando sin el mandado de la tienda. ¡Ay, no! ¡Devuélvase, hermano! ¡Devuélvase! ¡Devuélvase! Vienen nuevo. Ahí está. Me hacen acordar de mi historia del colchor inflable. ¿Cómo era? ¿Cómo? Mi amor, puedes ir a comprar un colchor inflable que se conecte a la pared. Porque es que mira, está de inflar, así no sirve, no sé qué. Bueno, está bien, yo voy. Llega con el colchor inflable igual al anterior que ese año. No se conecta a la pared. Y yo, bueno, dame el recibo y lo voy a cambiar. ¡Ay, bote el recibo! Ah, yo no conocía esa historia. Yo no lego nada porque yo soy igual. No, es que a uno le dicen, vaya a la tienda por leche. ¿Cuál leche? Cualquiera. Uno va, compra una leche y dice, era cualquiera, pero no, esa no, todas menos esas. Pero no es una tosada, amigo. No, 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 no. Yo lo que no entiendo es por qué olvidan el producto principal. O sea, se acabó el agua. Por otras cosas. Entonces uno, bueno, ve por agua. Y si acaso traes un bombombún y llegan con el bombombún y sin el agua. Por eso tenemos que ser siempre listas. Porque uno es el flotante. Eso. Siempre lista. Ahí en el blog de notas, anoten las cositas que tienen que traer. Yo no digo nada porque a mí también, cuando me manda Pacho a un pedido, ahí siempre la embarro. Pero uno siempre va a Maríos comprometidos en supermercados con una hojita. O con el celular. Con el celular. Sí, sí, sí. Eso. Con el celular. A ver, a ver, a ver. Con el celular y además comprando no en orden de productos en el supermercado, sino en el orden de la lista. De la lista. Uno da a ver, luego va a comidas, luego vuelve a aseo. Sí, eso sí. Y se saluda a uno. Y el supermercado es una tortura. Hola. Se saluda a uno con los... Hola. Hola. Qué bien. Advertencia. Problemita fijo en pareja. ¡Eja! Top número ocho. ¡Eja! Regaño público. ¿Estamos en el ocho? Regaño público. Regaño público. Regaño... Regaño público. Yo con eso, uy, no. No, no. Es más, a mí me cae gordo o gorda la que hace eso en común de la... Pues, una pareja con uno. Uy, sí. ¡Ay, pero Raúl! Vos siempre... ¡Raúl, deja el chicharrón ahí que está a dieta! ¡Uy! No, uy. A mí me parece peor es cuando dejan la puntica, que es peor que cuando decían, por ejemplo, no, por este lado ni hablemos, porque mejor dicho... Regaño público. No, por este lado que... No, no, no. ¡Ponete el saco! ¡Está haciendo frío aquí! ¡Lo dejaste! ¡Bruto! ¿Cómo siempre deja tu saco? Oiga, pero eso que dice Max, hay varios chistos. Pero lo está protegiendo, lo está cuidando. Esas mujeres que regañan al esposo como si fuera un niño. ¡Guarda el celular, ponga cuidado, estamos en visita! A mí me estresa. Uy, ese regaño público sí me da mucha piedra a mí. No, no, no. ¿Quién le dice eso al marido? Es que ponga cuidado que estamos en visita. ¡Ay! 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 Y al revés también. También hay unos regañetas que dicen, oye, ¿este qué, hombre? No hable, que estoy hablando yo. ¡Ay, ay, ay! Adelante. Advertencia. Problemita fijo en pareja. ¡Deja! ¡No! ¡Pokem número 7! Va a salir con el que le cae gordo a la pareja. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué va a salir? La pareja va a salir con el que le cae gordo a uno. ¡Uy! Sí. No, no, no. ¿Pero le cae gordo de celos o le cae gordo de...? No, pues... Por algo. Por alguna razón le cae... Sí, puede ser también una mujer que no... ¿Cómo que no...? ¿Con quién va a salir? No, no, no. Uy, pero esa es... Uy, esa no. No salgas con esa. Esa yo sé que salió con Carlos Mario y Rubén y... Y además sabe mis historias. Advertencia. Ay, así le preocupa a Max. Uy, sí, sí. Además esa sabe mis historias. Advertencia. Advertencia. Problemita fijo en pareja. ¡Eja! Top número 6. Alguien puso un tema de infidelidad casualmente mencionando el mismo nombre de la descarada con la que usted salió hace rato. ¡Ay! ¿Qué rollo? No, 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 no. O cuando encuentran un rollo similar a un problema de pareja que no ha tenido. Y dicen, no, yo sí no me heje de la cara. Uy, quedé frío. Corte. Continuemos con un extra para que el estudio llegue a su fin. ¡Extra, extra, extra! ¿Las comadrejas? No, comadrejas no, Toño. Advertencia. Problemita fijo en pareja. Ahora, el extra, hay ropa, hay ruta de ropa sucia, abandonada en camino. Ruta, ni siquiera una que otra. Dios mío, Dios mío. Ruta. ¿Qué? La toalla allí. El calzoncillo enrollado en la silla. Eso sí. Las enaguas están en el barato. ¡Ay, yo me acuerdo de las enaguas! ¿Qué tal que sea un caminito seductor? Oigan, yo por qué no usar enaguas, sería chévere. Y el calzoncillo quedó. Encima de jeans. Del jean. Y el calzoncillo quedó por el lado A. ¿A? ¡Ay, no! Sí, sí. El lado A. A veces, mostrando ahí. Y estos calzoncillos. Estos calzoncillos. Este es un problemita que usted debe ir recogiendo a medida que se le va cayendo. Advertencia. Fijo en pareja. ¡Eja! Top número 5. Ey, pero ¿qué pasó con...? Ah, sí, sí, sí. Sí, machín. ¿Qué le pasa? Ahí hay un problema en pareja, Maxito. Sí, 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 estuvo. ¿Vio una foto de una fiesta de la que no fue? No sabía. Y usted estaba. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Uy, no, pero eso está tremendo. Grave, ¿no? ¿Y esta fiesta cuándo fue? No fue. Pasé 10 años. ¡Mentiras! Tenés el saco que te regalé hace 3. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Ahí hay muertos seguro. ¡No! Y uno no se acuerda. Eso es lo malo de los recuerdos de Facebook. Son muy lindos, muy lindos, pero a veces un recuerdo de Facebook trae problemas, problemas. Advertencia. Problemita fijo en pareja. ¿Eh? ¡Oh! Top número 4. Contó un dato íntimo denigrante frente a todos los amigos. ¡Uy, no, no! ¡Uy, no! Astrid le están saliendo pelos en los pezones, pero más... ¡Ay, no! ¡Entretenido! ¡No, pero porque tiene que ser así! ¡Era entretenido! ¡Muestra así! ¡Muestra! ¡No! A mi Luis se le está encogiendo una pelota. ¡Eh, sí, sí! ¡Oh! ¡Sí! Encogiendo. Sí, sí. Vamos a tomar una más grande que la otra. Como los senos tuyos. ¡Advertencia! Problemita fijo en pareja. ¡Eh, ja! Top número 3. Hay pelos en el jabón. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Y problemita. El bizcocho está... Por eso, lo mejor es el jabón líquido. Para que eviten esos conflictos. Claro, Maxito. Sí, estoy de acuerdo con David. Maxito, yo no pongo realmente... Yo realmente no pongo problema por los pelos en el jabón. ¿No? No. Maxito, o sea que si nosotros vamos otra vez de visita a su casa y le dejamos el jabón con pelos. Maxito se lo resté, así con amor. Dice, ay, cuando vinieron aquí... Este estudio tiene una palabra clave en el título que es pareja. Dice, David viene de visitas, pero que traiga su jabón líquido. Pero eso sí, sí les puedo prestar toallas para que no les vuelva a pasar y... No, no está que secarnos con las camisetas. Los amiguis de visita y secándose con la camiseta sudada. Lo lamento. Advertencia, problemita fijo en pareja. ¿Eh? Top número dos. Le está pidiendo taxi porque le dio sueño y usted se quiere quedar un ratico más con la mesa más animada. Pero ¿por qué cuando uno está animado les da sueño, no? Puede ser. Te crees, yo te llevo y vuelvo. Problemita fijo en pareja. Yo te llevo y vuelvo. Problemita fijo. Pero es muy triste, ¿no? Si uno quiere quedarse porque no hay... Yo te llevo y vuelvo, eso no existe nunca en la... Sí. Yo te llevo y vuelvo. Yo lo he hecho. Te llevo y vuelvo. Yo lo he hecho. No, pedimos un Uber y yo me quedo. No, sí, claro que se vaya. Yo lo he hecho porque si le pasa algo que hay en mi conciencia, entonces prefiero llevar. O sea, yo hay que llevarla y volver. Pues uno no vuelve, qué pereza. No, yo sí vuelvo. Qué pereza. Yo he regresado. ¿Volver? Sí. Claro. Yo he regresado. Qué pereza volver. Pero si la fiesta está buena. Claro, si la fiesta está buena vale la pena. No, por eso, para eso existen los medios de transporte. No, pero o sea, o sea, que se vaya... O sea, carencita se va sola. Uy, peor. Sí, claro. Peor. Peor. Ahí sí que hay bravura. Hay más odio de corazón de esa persona. No, yo en una última fiesta me fui, cogí un taxicito y me fui porque tenía que alguien ir a recibir a las niñas. A mí eso me parece lo más normales. Lo más normal. Ustedes se complican más, no. Esas parejas de ustedes sí. No, de verdad, pobrecitas. Ustedes se complican más. Lo que pasa es que carencita no vale. Pero carencita no, carencita se complica. Son ellas porque donde uno las lleve, en el problema que se mete uno. Uy. Entonces digo, perdón, pobrecitos ustedes. Más bien, yo creo que sí. Si lo están acosando a uno para irse. ¿Cómo no me va a llevar? No. ¿Me va a salir el taxi? ¿A usted qué le pasa? Pero la idea... ¿Qué tal me pase algo? ¿Desconsiderado? Exactamente. Eso, exacto. Eso es. Eso es lo normal, lo que carencita está actuando ahí. Lo anormal es que ella diga, no, mi amor, yo pido el taxi. Eso es muy anormal. Y en el recorrido van a intentar con indirectas de que uno no se regrese. Eso. Pero igual, pues el problema está ahí. Ahí va a estar el problema. Y así pida en el taxi. Se vaya la técnica de hacerlo sentir a uno como un zapato que se quedó. ¿En serio te vas a devolver? Pero ya aquí en la casa hay todo. Ya aquí estando en la casa te vas a devolver. Ya vengo. Ya vengo. No, problemita. Bueno, pero a veces hay que asumir esos problemas porque... La vida es una advertencia. Problemita fijo en pareja. ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Esto es gravísimo lo que voy a decir. Cuidado. ¡Atenganse! 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 ¡Dejó quemar la olla a pesar de la llamada telefónica para que la apagara! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Eso sí me parece tremendo! ¡Qué susto! ¡No, de verdad! ¿Qué es eso? A pesar de la llamada. ¿Qué pasa? ¡Pero te llamé idiota! ¡Ella! ¡Idiota! ¿Te llamé idiota? Pero Max. Pobre Max. Se ha sido más maltratado en la vida. ¡Te llamé estúpido! Pero es que... Maxito, pero Maxito. Sí, con unas novias. Pero es que colgamos y justo estaban dando lo mejor en Los Simpsons. ¡Ah! ¡Pero idiota! Pero pasa, ¿no? Pasa. A mí se me cae que es que le echan las a la 1. Cuando le dice como... Pero pendiente, ¿no vas a agarrar la sal? Y le dice... Ay, mientras tanto voy a ir por una hojita allí abajo. ¡Me voy a bañar! ¡Ponele cuidado a la leche! Sí. Ahí está. Ahí está. ¡Te vi que llegué a la... ¡Estúpido! ¡Extrópido! ¡Tan caratino! Advertencia. No, tampoco. ¿No? Advertencia. Problemita fijo en pareja. ¡Eha! ¡Eha! Número 1. Uy, el 1, a ver. Aquí está. Tiene instalada una aplicación para hacer match con nuevas personas y disfrutar de un café. Y disfrutar de un café y una buena conversación. ¡Ay, no! ¡Tremendo! Maxito, esa aplicación no es para disfrutar de un buen café. ¿Hay alguna aplicación que sea para... no sea para sexo? Café. Debe ser... Mercado Libre. Pero es que, ¿cómo así? O sea, para hacer amigos y ya. No, pues para hacer amigos es que es en Facebook. O pareja normal. Pero es que uno va así buscando amigos. Eso es muy raro. Eso es mal lúcer todavía. Esa aplicación es para parejas normales. Lo que pasa es que las parejas normales, pues, tienen sexo. No, pero digo... Es el final. O sea, que una nena no abra diciendo, ah, usted solo me quiere para sexo, sino una persona que quiera buscar una relación seria. Que no arranque por... por... por solo sexo o alguna cosa así, a ver que si de pronto sale... Se puede meter a clases de cocina. Eso sí. Que usted pueda decir, por ejemplo, que... porque es que se acuerda que aquí ha pasado que se conocen parejitas por Tinder y dicen... ¿Dónde se conocieron? Ah, no sé. En la universidad, se inventó una cantidad de cosas. Alguna que... voy a inventarme una que no de vergüenza. Voy a inventarme. Bueno, el burdo nos avisa. Mucha suerte. Claro, claro, sí. Nos avisa. Gracias. Van a ver tus audífonos. En tus audífonos. Vida.